¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahora seguimos! ¡Aquí no tenemos aire! ¡Sea por siempre bendito y alabado! ¡Mir Jesús sacramentado! ¡Sea por siempre bendito y alabado! ¡Mir Jesús sacramentado! ¡Sea por siempre bendito y alabado! ¡Mir Jesús sacramentado! Amado Señor Jesucristo, fuente de gracia y bendición para la vida de los hombres ¡Venimos que en este momento derrame tus rayos de perdón y misericordia sobre la comunidad de la Moralla Milagrosa para que ella, encontrándose con el manantial de tu fuente pueda crecer en la gracia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu régimen hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estoy en el corazón de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo bendito a que eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que seas Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por siempre sea alabado Por siempre sea alabado Por siempre sea alabado Dómele un aplauso y bienvenido a la comunidad de la Madre de la Brescia Amén